Oye, quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? ¿Por qué me quisiste? Fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca te hiciste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, que te quería Y si recuerdo lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien Con gran disimulo debes entender, que si he llorado es porque te quise